Ahora sí amigos, cambiamos de tema rápidamente, una gran noticia. Siempre decimos que solo hay noticias negativas, no, también hay noticias muy muy buenas. Un joven director de cine peruano, hay que decirlo, Alonso Mayo, ha ganado el Festival de San Diego en California, en Estados Unidos. ¿De qué trata su historia? Bueno, primero que titula La Historia de Lucas y es una comedia basada en un joven autista que luego de la muerte de un familiar sale a ganarse la vida. Bueno, hay que decir que Alonso se inspiró justamente en el Instituto Ann Sullivan porque su mamá es una de las fundadoras. Así que vamos a ver este reportaje de David Gómez Farmandini. La Historia de Lucas es la película del director peruano Alonso Mayo que acaba de ganar el primer lugar en el Festival de Cine de San Diego, California. Fue excelente escuchar la reacción del público y no estuvimos muy contentos porque se rieron, lloraron algunos cuando debían haberlo hecho, así que ver que este trabajo funcionó así es muy gratificante. El largometraje en clave de comedia cuenta la historia de un joven autista que tras la muerte de su abuela debe salir al mundo, buscar un trabajo y volverse independiente. Alonso Mayo es un joven que prácticamente desde que abrió los ojos ha estado en contacto con niños autistas, pues su madre Liliana Mayo es la fundadora y directora del reconocido Centro para Personas con Habilidades Diferentes, Ann Sullivan del Perú. Alonso de los seis meses de edad ha visto personas con habilidades diferentes, se ha educado, ha visto personas con autismo y de ver que él ha podido escribir el guión y plasmar en una película lo que debe ser la vida de una persona con autismo en el siglo XXI, que trabaja, que quiere una novia, todo eso, pues me llenó de alegría como mamá. Es mi único hijo y yo creo que en la vida es lo más difícil ser mamá, así que ya te imaginas, me sentí muy orgullosa. Gracias a su experiencia en el Centro Ann Sullivan, Alonso encontró la inspiración para el guión de su galardonada película. Me impacta mucho ver esos chicos que yo he visto de pequeños arros trabajando y empezar a creer algunas situaciones más que yo consideraba de gente normal, como por ejemplo enamorarse, quedar siendo independiente, cosas así. Hace cinco años Alonso dirigió este documental que contaba la historia de cinco niños y jóvenes autistas que gracias a su esfuerzo, al de su familia y al trabajo del Centro Ann Sullivan, estaban saliendo adelante y dando grandes pasos para lograr cierta independencia. Uno de los protagonistas de ese documental es Juan Carlos Machaca. Juan Carlos es un joven que puede hacer muchas tareas, tanto domésticas y también académicas. ¿Cuántas personas van a limpiar cada uno de ustedes? 28 entre 4. 28 entre 4, 6. 7. 7. 28 entre 4. 7. 7. Muy bien, 7 mesas va a limpiar cada uno de ustedes, ¿ya? Él es inteligente, independiente, como dice el trabajador. Es muy cariñoso, me hace reír muchas veces, cuando a veces estoy triste me hace reír, pero es un niño maravilloso. Hoy llegamos al Centro Ann Sullivan para conocer más casos como el de Juan Carlos y nos dimos con la sorpresa que había una celebración. Una joven autista cumplía 15 años y luego del brindis de honor comenzó una verdadera fiesta. Entre los jóvenes con habilidades diferentes que bailaban y festejaban pudimos ver a Juan Carlos, el niño que había sido protagonista del documental del 2007 de Alonso Mayo. Entonces decidimos conversar con uno de los jóvenes que inspiró al director peruano de cine. Tengo 17 años y soy un joven con autismo y lo digo con mucho orgullo. Desde que tengo 3 años estudio en el Centro Ann Sullivan, el Perú. Ahí aprendí a ser un joven independiente, productivo, feliz, trabajador en la vida. Sabemos que ellos pueden aprender, sabemos que ellos quieren ser incluidas, sabemos que ellos quieren que se les trate como personas, que sienten como tú, como yo y que por muchos años no tuvieron esa oportunidad. Ahora son personas que están incluidas, tenemos muchos que están trabajando y muchos todavía que están manteniendo económicamente a su familia. A sus 17 años, Juan Carlos ha realizado diversos tipos de trabajo y actualmente, gracias a su labor en el área de personal de una empresa, puede contribuir con la economía de su familia. Actualmente ya estoy trabajando en la empresa Resource. Ingreso los currículos de los candidatos que van a ser entrevistados y ahí, pues empezando por nombre. También allí era mi mamá y a mi papá en su trabajo en la contabilidad, ingresando compras y ventas a la computadora. Saco copias y tipeos y voy a los bancos a hacer declaraciones. En el Centro Ann Sullivan fuimos testigos de una terapia en la que los especialistas utilizan perros entrenados para transmitirles tranquilidad a los niños más pequeños. Los canes incluso les enseñan a los niños a rezar antes de almorzar. Gracias, señor, por la comida que mi mamá me ha comprado. Que otros perros del Perú no tienen ni un mísero hueso que comer. Yo sí puedo tener. Amén. Este centro es pionero en la investigación y reconocido internacionalmente por sus programas de tratamiento psicológico y educativo. Yo creo que es el tratarlos como personas, el que tenemos expectativas, que ellos van a poder ser independientes, productivos y felices, el trabajar en equipo con su familia y el enseñarles con un currículum, con una educación que los prepara para la vida. Si Juan Carlos fue uno de los chicos que inspiró a Alonso Mayo a llevar a la pantalla grande la historia de Lucas, este largometraje ha inspirado a su vez a Juan Carlos, quien luego de ver los avances decidió hacer su propia película. Voy a hacer una película con las mamás de St. Louis Sullivan, que se llamarán Madles Corajes, porque cuántas madres han luchado para sacar adelante a sus hijos, así como lo hizo mi mamá conmigo. Luego del triunfo en el Festival de San Diego, Alonso Mayo ahora está trabajando en la distribución de la historia de Lucas, para que su película sea estrenada en los cines de Estados Unidos y pueda llegar finalmente también a las salas de Lima. Apoyen la película de Alonso cuando venga, y sobre todo si usted es un papá de un niño con autismo, un joven, estamos en el año 2012, ya la ciencia ha avanzado y sabemos que ellos puedan. Tenga fe en su hijo. ¿Qué si yo digo no? Bueno, tú eres cute y todo, pero tal vez estoy buscando algo diferente en un hombre. ¡No! I scream sometimes. I shouldn't, but I do. Breathing helps and pancakes. I love pancakes. I love pancakes. I love pancakes. I love pancakes.